Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Aquí estamos con Richie, que es el responsable del departamento de Marketing Ventas, ¿lo he dicho bien? Sí. De AvaGames. AvaGames es una editorial que muchos conoceréis, pero muchos otros no. Y es algo que vamos a solucionar un poquito aquí en este vídeo. Así que háblanos un poquito de Ava y de las novedades que tenéis para estas navidades. Pues para estas navidades estamos a tope, a tope de eventos, de juegos, de protos, de todo. AvaGames es una editorial, los que no la conozcáis a nivel especializado somos los de Hora de Aventuras, Portal of Morse, trajimos la licencia de Celestia, que ha funcionado muy bien en tiendas. También somos conocidos porque tenemos en MassMarket los Pasapalabras, los Sálvame, los juegos de televisión. Se ha conocido por tener Sálvame, el señor, si es para nombrar en un vídeo. ¿Te digo las ventas? No, déjalo, déjalo. Las ventas están en Madrid. Las ventas están en Madrid. Dijiste, debemos hacer ese chiste. No. Y ahora, pues, como principal novedad, ¿vale? Sí. Tenemos preparado para el año que viene un juego grande sobre la Liga de la Justicia. Yo quiero tenerlo en el canal. A mí me lo tienes que dejar. Yo quiero tenerlo en mi casa y quiero que lo tengas en tu casa. Vale. Sí, lo tendrás. De verdad yo quiero probarlo porque somos súper fan, somos súper fan de la Liga de la Justicia, de todo lo relacionado con el DC. Es un juego de escaramuzas, se puede jugar a ver jugadores, asimétrico, con rimas en los pares, con versos alejandrinos. Buenísimo, buenísimo. Ya lo veréis. Lo podéis ver en... En... No sé qué jornadas iremos, porque las DAO no sé si... Ahora lo vamos a ir, pero sí podremos llevarlos. Pero... Todas las jornadas que pongamos lo vamos a poner en el Facebook, en el Twitter, en todo. Sí, estamos muy pesados. Sí, nosotros intentaremos también dar información porque ya te digo que nos interesa mucho y eso... ¿La previsión es sacarlo por campaña de microfinanciación? Sí, sí. Estamos mirando cómo lo sacamos. Creo que lo vamos a sacar por el Kami. Vale. Y... Y sí, lo pagué todavía no tenemos fecha. Vale, vale, vale. Por estar atento y mirarlo todos los días y a las 5. A las 5. A las 5. Vale. Muy bien, pues qué más novedades tenemos para estas navidades que vienen calentitas de la mano de AvaGames. Pues... Primero saco lo que se ve de aquí, ¿no? Yo sé. Primero saco lo que acabamos de sacar. Vale. Y va a dar redundancia. Y luego lo que va a venir, que sí he traído una sorpresita. Vale, vale. Lo que estaba en mercado. Válgame la redundancia. La redundancia. Vamos a empezar con Remaster. Remaster, que además compartimos en Facebook cuando salió la campaña, que sacasteis hace muy poquito, ¿verdad, Kiki Starter? De iRisei, que seguramente los encontréis. Saludo para iRisei. Hola, chicos, porque han sacado este año nada más y nada menos que tres juegos. O sea... Juega, cosa más. El Alhoja Pioja este y el Mondrian, que el Mondrian también lo habéis visto en el canal. O sea, que... Cuéntanos un poquito más. Pues Remaster es un juego... Eh... Voy a sacar lo que más me gusta del juego. Sí. El rayo va a decir... ¿Qué me pone? Bobo. No, sí. Está muy bien. Está muy bien. Lo voy a hacer un segmentero. Hay muchos dados de muchos colores. Y de muchos tamaños. Muchos tamaños. Los que habéis seguido a Yamada Ice conoceréis el cariño que coge a los dados. Sí. Pues es este. Con sus graditos, con sus cartas, con un montón de stretch goals que se sacaron para hacer varios tipos de partidas. Y esto fue por lo que más orgulloso estamos, que es nuestro rayo que se pone aquí. Falta la parte de arriba. El rayo de la muerte. No, la verdad es que solo por eso merece la pena. Es una... Esto es lo que hace el rayo chuchuchuchun. Chuchuchuchuchun. Exacto. Porque esto lo que hace es cambiar los dados y cambiarles de tamaño y hacerlos más pequeños o más grandes. Pero esto, de verdad, o sea, diseñar esto ha sido... La idea es que los tuyos puntúen más que los del otro. Entonces tienes el típico juego de hacer las jugadas de... ¿Qué hago? Para mí o fastidio al otro. Exacto. Porque los dados que más puntuados son los pequeñitos. Pero si los vuelves a hacer más pequeñitos, desaparecen. Sí. Pues claro, aquí los haces... Aquí dices dónde quieres que se disparen. Te apunta al rayo. Con toda la temperatura, porque esta caliente no se puede disparar. Si reduces, aumentas. Y unos trabajadores que también hay en cartas. Entonces, de esa manera, los dos jugadores van luchando para ver... Hay un setup inicial de dados ya predeterminado. Para... Pues para eso. Un juego de... De los jugadores de... De eso, de fastidiarse un poco... Muchísima. Tiene muchísima interacción. Creo que nos gusta. Sí, la verdad que sí. Y muy elegante y... Y que parece que tiene poco, pero tiene bastante. Sí, a mí me... Yo cuando lo probé me dieron una paliza que dije... Ah, pues mira, este juego es complicado. Pues que han llegado a ganarme a mí. Si no, pues soy un mamá de ganar. Me pego unos tickets con Chemi porque el cabrito me gana siempre. Que es una cosa... O sea, es que no hay manera de ganarle. Yo no sé cómo me lo hace. Siempre me gana. Yo un día te reto un... Te hago una apuesta. Hay quien gana un remaster. ¿Nos apuestamos algún día? Venga, vale. A ver quién pierde menos, ¿no? Porque seguro que tú también eres de... ¿Vas a las dos? Sí. En las dos. En las dos de Barcelona... Por cierto, mira, aprovechamos ya para decirlo. Si estáis en la Feria del Dao de Barcelona... Diecisiete... Dieciséis, diecisiete, dieciocho de diciembre... Yo estaré por allí, ¿vale? Estaré por allí. Estaré también AvaGames. Así que... Por allí nos vemos. ¿Vale? Adrià Castelby, que yo sé que estás viendo este vídeo y quieres verme... Luego quedamos. Es que es un chico del canal que es muy bajete. Sí. Así lo conozco. Me presentarás de cervezas. Eso es. Bueno, un juego que va a salir a 24 o 25, que va a estar en las tiendas ya. ¿Vale? Y... Un juego de jugadores... Con... Poquito... Que ofrece mucho. Con chicha. Venga. Genial. Genial. Otro. Otro. Vamos de diseñadores españoles. Sí. Ya os veo. A mí me aportamos por aquí. Oilfield. Le gran Pacornic. Sí. Paco Yáñez. Paco. Tío grande. Oilfield es un juego que... La verdad es que nos está triunfando bastante. Porque... Tiene esa... ¿Cómo te diría yo? Esa etiqueta de... Eurogame... Con chicha. Pero que se explica en 5 minutos y se juega en 1 hora y poco. Como maravilloso. Yo creía que de eso no había. Vale. Pues existe, macho. Uno de estos introductor... Eurogame introductor de juego cualquiera. Lo había visto en su versión original. En 50 millones de ferias. Sí. No había llegado a probarlo nunca. Pero anda que no lo ha movido. Paco se ha movido... Yo creo que es uno de los juegos que más se ha movido en España en ferias y eventos. Tenemos un tablito. La zona de Austin, Danos y Pecos. A mí sí me gusta este rollito. De haberle dado el rollito así. Sí. El rollo de la peli esta de... ¿Cómo se llama la peli esta de... El pozo de misión. Pues algo de eso, sí. Eso. Que no sabes cuál es, ¿no? No. El de Luis, tío. El película, ¿eh? Sí, seguro que la he visto y todo. Y la tengo ahí en mi video club. Que están los... Detrás de los vídeos cochinos. Ahí, ahí. No he esperado menos de tal. Estas son las... ¿Cómo se llaman? Las estas petrolíferas para extraer. Sí. Y es un juego de colocación de trabajadores también. Que los turnos son de estos... A diferencia de otros euros. Son estos turnos que son muy rápidos. Porque tu turno es coger tu trabajador. Y ponerle una de estas acciones. Vale. Y luego cada jugador tiene... Unas cartas. Que también son acciones. Entonces tu turno es poner tu trabajador. Y una de estas acciones boca abajo. Ah. A ver que las veas. Que tienen buena pinta también. Esa. Las acciones ocultas son estas cuatro. Y una que no está en esas cuatro. Que es esta. Uh-huh. Esto es coger una zona. Esto es construir una excavación. Una, una excavación. Una estructura. Otra es sacar... Es la producción entera del petróleo. Otra es sacar el petróleo. Otra es venderlo al mercado local. Sí. Otra es quitar el primer jugador a un jugador. Esto es que todos los turnos se van poniendo pasta aquí. Y lo vas cogiendo. Y que se ponga aquí. Y esto es pagar para conseguir puntos de victoria. Y hacer inversiones. Sí. Esa cadena se va haciendo con... Un bip y una carta. Toma ya. Con peleas. ¿Tienes a dos jugadores? De... De dos a cinco. De dos a cinco jugadores. Y además tiene ese toque que... Que a mí por lo menos me gusta mucho. Que es que te hace sufrir un poco. Porque es el típico juego que tienes muy poco pasta. Sí. Y empiezas con 20, eh. Como en la vida real. Como en la vida real. Es un juego que tienes que hacer un montón de cosas y un chichiriro. Entonces, buscarse las castañas en un juego que encima dura poquito porque... De aquí se ponen muchos cubos negros y azules que simulan el petróleo y el gas. Y cuando se acaban las zonas se van reponiendo, pero cuando se acaban dos veces dos zonas se acaba la partida. Ajá. Y fíjate que es un juego que el tras de puntos es hasta 30. O sea que se hacen poquitos puntos. Sí, sí. Es muy bajo. Y se puntúa luego muchas cosas. El que más dinero tiene, el que más... Pero todo... Creo que te he explicado el 60 puntos del juego ya. Es que el juego es muy sencillo. Es alucinante, ¿no? Además, si todo se reduce a poner a tus trabajadores aquí y todo esto son leyendas que te dan información de los juegos, realmente no tiene nada. Sí, sí. Es muy sencillo, pero tiene suficiente chichaco para que no se haga un juego de un torrón. Por tanto, es un euro que creemos que por 39,95 que vale. Que se explica en cinco... Yo no la tenemos que he hecho de momento. Se explica en diez minutitos y se juega en hora a hora y algo. Qué guay. Qué guay. Entonces, claro. Y aparte tiene una versión navanjada, que tenemos unas losetas que tienen una forma de un... Tiene un sombrerito que hacen más pirulas, que son como más complejas. Esas. Que son esa, esa y esa. Estas al principio se quitan y luego si eres ya culo duro del principio, pues desde el principio te las metes. Que tienen más culo duro del principio y al principio te las metes. No quería yo hacer el comentario, pero me lo he agarrado. Bueno, bueno. Y ya está. Estas son las dos novedades que tenemos ahora, Leva, para que ya está en tiendas. Ya está en tiendas, sí. Sí. Que subimos el vídeo, que los gnomos lo editan, que esas cosas... Ya está en tiendas. Ya está en tiendas y ya ha pasado la vida casi. Está aquí desde el 30 de noviembre, está en tiendas. Genial. Bueno, aquí está la bolsa de cubitos, que es muy graciosa, que se van reponiendo. Y un cubo gris. Es la huelga. Si sale huelga, ahí no se puede ni construir ni sacar nada. Por ejemplo hay... Sí. Punto ahí puñetero. Tengo que por detrás te saca de noche. Es petróleo, es color petróleo. Sí, no, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Al final, pues más que cuando lo he visto por ahí en las ferias y demás, porque ya vestido, pues el juego dice mucho más. Siempre es importante. Siempre, siempre. Sí. Eso siempre. Bien. Estas eran las dos grandes novedades y ahora viene una sorpresita o algo así. Y la sorpresa... Añado yo los efectos de sonido. Ya que Chimi lo hará. Feudalia. 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 El juego de Fernando Abad. Ilustrado por Chichu Nieto. Que bueno, trae aquí la caja y algunos componentes para que los veamos, ¿vale? Sí, esto todavía no está a la venta ahora mismo. Eso está ahí. Este saldrá en Kickstarter a principios de año. Todavía sí. Está ahí a puntito, a puntito. Está en el horno calentito. En el horno calentito. En el horno calentito. Yo no soy Pacheco. Pacheco está... Ah, ¿tú eres Pacheco? No. Yo siempre he pensado que eras el piro Pacheco. Ya va. Pacheco es el jefe. Pacheco está, pues, descansando en su mansión. La mansión Pacheco. Bueno, aquí tenemos un puntito. Está bien de puntuación y más. Uno más. Dos. Bastantes cartas. Sí, porque aún queda trabajo por hacer, ¿no? Sí, todavía queda cosas. No está... Está en fase... O sea, esto no es un prototipo final, por si decirlo. No. Pero casi. Casi. Claro, claro, claro. Pues a verlo un poquito, porque tengo un poquito de información. Y aquí hay cartas que, mira, si quieres abrirlas, te dejo la... te dejo el... ¿Estás abriendo? ¿Tú sabes lo que estás haciendo ahora mismo? Pues abrir un trocolo de cartas enorme. ¡Ojo, ojo! Madre mía. Mira. Mira que vienen rematas bien, ¿eh? Qué bonicas. Y se han abierto fácil, que normalmente me tiro una hora y tengo que meterle los dientes. O sea, que no está mal. Bueno, mira, mira. Y aquí se ven... Bueno, yo siempre enseño las partes de atrás, las terceras, porque soy un friki de las partes de atrás. Este vídeo lo vamos a hacer que censurar 20 veces. Que poder una... En los rombos. Pero... Los dibujos molan un montón. ¿Quién os enamoraría de una chica así? Por favor. O de un chico así. Por favor. Los que habéis jugado... O de estos, o sea, lo que sea. Por favor. El famoso prebuste. El que queda por saco. No, no, los dibujos están... No, el Chechu... El Chechu es un tío grande. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Hay muchísimas cartas distintas. Ah, no. Sí, sí. Está ahí un cerro de cartas. ¿Quién os enamoraría de esta chica? Por favor, por favor. Por favor. Yo estoy aquí a morir. Para el que no lo conozca, a mí me gusta decir que es una especie de Kailus mezclado con Dominion. Voy a atreverme a decir esas dos comparativas. Estás haciendo tu mazo. Un Kailinio. Un Kailinio. Un Kailinio. Sí. Un Dominionius. Un Dominionius. Pues te tiene cara de mecenas. A que sí, a que tiene cara de mecenas. Lo sabrá, lo sabrá. Seguramente sea su mujer o su prima o las dos cosas. ¿La has hecho yo? Sí. No lo sé. No lo sé, me lo estoy inventando. Yo me invento siempre las cosas. Bueno, tío. Dí que sí. Vale, pues eso. Es una especie de Kailus, me dices, mezclado con Dominion. Sí, es un juego de gestión de recursos, tirando a medio, medio tirando a duro, con un montón de cosas por hacer. En tu mazo está el preboste, como en el Kailus, dando por saco, que cuando te toca te va a hacer una cosa mala. Cada uno tiene su feudo. Y pues te vas construyendo una catedral como en el Kailus. Lo que pasa es que todo este mecanismo se hace como en el Dominion. Vas cogiendo cartas, vas cogiendo trabajadores y te vas haciendo un mazo. Eso es un desbuilding en el fondo. Y bueno, aquí no hay, pero también tiene un montón de madera. Vale. Tiene sus cubitos, sus recursos. Eso es un poco lo que os falta, ¿no? Matar a los árboles, hacerlos en madera y volcáralos. Dicho así, tío. No le hacen de plástico, tío. Bueno, pues matar a los árboles de plástico. Matar a los árboles de plástico. Y traerlos aquí. Bueno. Vale. Así que este estamos súper ilusionados con él, porque es un juego que ya va dando muchas vueltas por España. Que ha estado que sale, que no sale, que sale, que no salen. lo hemos cogido y lo hemos cogido con muchas ganas Pues genial, pues ya cuando ya esté en campaña, ya avisadme ya compartiremos en las redes sociales para que lo veáis y para que nos podáis enterar y vayamos viendo la evolución y lo que nos falta la madera plástica que nos falta o sea, es Tico Madrid y supongo que algunos tableros y demás que tendrá el juego ¿no? ¿Tendrá un típico mapa gigante para hacer cosas o no? No, el juego es cartas ¿Solo cartas? Todo va con cartas, hay los pocos tableros que son varias cartas grandes que se pueden hacer cosas y pueden poner cosas y tal, pero no es un juego de tarot es un juego de cartas, lo que pasa es que tiene 500 cartas 500 tokens Bueno, ya he visto que es tu manería Vale, pues muy bien, pues tiene muy buena pinta yo estoy un poco decepcionado porque yo aquí no estoy usando a Superman y no estoy matando cosas pero por lo demás, muy bien, pues va Ya tío, poco a poco, poco a poco, así vuelvo Para la próxima vez, así que vale Así que vuelvo Así que yo creo que esto es todo Si quieres decir alguna última cosa, alguna última frase de esta definitiva que te lleva a la tumba o a la gloria ¿Es tu momento? Pues... ¡Joder, qué impresionante! Vamos a poner música al fondo ahora No, que a partir de ahora lo vamos a ir poniendo en las redes sociales Vamos a hacer un montón de temas por las tiendas de Madrid Quedaros con la grada de este tipo porque la veréis mucho La mía Así que si estéis al loro de las redes sociales y seguís AvaGames Y queréis probar los juegos que tenemos, más los que estarán en catálogo Vamos a, yo te digo, vamos a estar a hacer mucha visibilidad En tiendas y en jornadas y en ferias y en todo Es mi epitafio Perfecto, pues muchas gracias por venir aquí Gracias Richi por venir a la mamorra Y a todos los demás, ya sabéis, no nos abaddonéis No Adiós, adiós Chau Chau